Este es Pascual Gaviria, hermano de Alejandro Gaviria. Es periodista como todos aquellos que solo aplaudían como pocas cuando Alejandro Gaviria utilizó la rectoría de la Universidad de los Andes para lanzar su fracasada campaña política, impulsada por Claudia López, Angelica Lozano y el establecimiento político. Después de implosionar la coalición Centro Esperanza, Alejandro Gaviria terminó arrodillado ante Petro y lo ayudó a elegir. ¿Cuánto daño le hizo a Fajardo y al país? Fueron muy injustos y falsos con Fajardo. Gaviria terminó siendo ministro de educación de Petro. Lo votaron por Twitter junto con otras dos ministras desconocidas. Si ese grupito litista de tibios hipócritas no quiere que vaya a Eafit, no es sino que la universidad me avise. Y así lo hacemos con miles de personas en la calle. Esos hipócritas no entienden que no necesito de ellos ni de su centro. Voy contenta a Medellín porque se organizó un foro por la división de foros semana. No entiendo el alboroto. Esos foros los hacen los medios todo el tiempo. Contundente respuesta de Vicky Dávila a través de su cuenta x arroba vicky dávila h al trino de Pascual Gaviria en arroba bravo de ajipe. Eafit, que tiene una facultad de comunicación, se presta a una campaña desbrazada de periodismo. La alcaldía de Medellín está muy cerca en la participación en política y con fama debería pensar en la neutralidad. Trabaja con plata de los trabajadores.